Bueno, lo decíamos, las ventas por el Día del Padre han caído un 10% en medio de promociones. Se calcula que más o menos el 60% de los comercios han generado promociones con descuentos, con tasas sin interés a partir de muchas tarjetas de crédito que han propiciado esto también, ¿no? Bueno, y dieron resultado esas estrategias comerciales de marketing, de promoción para repuntar las ventas. Vamos a ponernos en contacto nuevamente con Carlota Greco, a ver si podemos conversar con ella. Carlota, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pablo y Malde, ¿cómo están? Muy bien, ahora sí. Ahora te escuchamos claramente. Contanos, ¿qué pasó con las ventas? Un 10% más o menos han caído a nivel nacional. Bueno, sí, ya tenemos el resultado de lo que fueron las ventas en esta celebración del Día del Padre y en comparativa con la celebración del Día del Padre del año pasado, en 2023, cayeron las ventas por unidades del 10% y la rentabilidad en 6 cosas. Es un dato ese, ¿no? Nos detenemos un poquito. Se han achicado los márgenes de ganancia. Así es, se achicaron los márgenes de ganancia, pero vos sabés que vos recién decías el tema de las que aparecieron las cuotas y las cuotas sin interés. Pero gracias a todas esas promociones que aparecieron en el mes de mayo, ayudaron a funcionar muchísimo. Tanto en el mes de mayo, como vinieron las ventas, y ahora con el Día del Padre, porque el menos más utilizado al momento de comprar fue la tarjeta de crédito. Es decir, evidentemente todo el mundo ha comprado, la mayoría ha comprado sus cuotas. Bien, y muchos se han anticipado, incluso a la fecha. ¿El ticket promedio se conoce, Carlota? Sí, el ticket promedio fue de 52.000 pesos. Contanos un poquito más de esa caída en la rentabilidad. Obviamente, lo decíamos, ha bajado un poco el espacio, la brecha de ganancia que tienen los comerciantes. Esto por la caída en las ventas, ¿no? Bueno, esto es así. En realidad, te digo que el porcentaje, tanto en el Día del Padre como en el último observatorio que tuvimos en el mes de mayo, la rentabilidad y la caída en ventas, fue un porcentaje mucho menor a lo que veníamos teniendo los meses anteriores. Seguimos con la misma tendencia, seguimos con la caída de ventas, pero vimos una mínima mejoría, porque los porcentajes han sido mucho menores. Y eso me dio una mínima esperanza también. También tuvimos varios factores en el mes de mayo que ayudaron a traccionar más, que fue la aparición de las cuotas. Claro. La cuota simple, donde también se puede comprar ahora de 9 y 12 cuotas. Y, por supuesto, también tenemos que los bancos negocian con cada uno de los comercios y tienen las cuotas sin interés. Y, además, también tenemos muchas promociones en efectivo, ¿no? Entonces, Salís, vas a ver que todos los comercios tienen una gran promoción en efectivo con grandes descuentos. Contanos, además del Día del Padre, bueno, además del fin de semana largo que viene y demás, las vacaciones de invierno, ¿cómo está operando o qué expectativas tienen ustedes con este mes de aguinaldo, ¿no? De medio aguinaldo, en rigor. Y, bueno, los dos factores que más o menos tenemos en cuenta que pueden ayudar a traccionar más en venta fue el Día del Padre y, por supuesto, el aguinaldo. También tenemos estos feriados que tenemos en esta semana y que tenemos ahora el jueves y el viernes. Pero, de todas maneras, la apertura del comercio, por ejemplo, el día viernes, va a ser normal. El jueves la apertura va a ser reducida. Un porcentaje más grande va a abrir por media jornada y un porcentaje más chico lo hará de manera completa. Bien. Bueno, yo te quiero consultar, Carlota, si tuviésemos que pensar en un mapa del comercio en este escenario, ¿cuáles son los que están mejor posicionados o cuáles son los que más o menos se mantienen? ¿Y cuáles son los rubros que, por el contrario, están en una situación como más delicada? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, mira, con respecto ahora, en el Día del Padre, como te dije, todos los rubros tuvieron caída de ventas. O sea, que ninguno superó al efeméride del año pasado. Pero los rubros que más traccionaron, en este caso, fue indumentaria, bebidas, calciado, electrónica e informática. Bien. Carlota, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.